Que bonitos ojos tiene debajo de esas docejas Debajo de esas docejas, que bonitos ojos tiene Ellos me quieren mirar, pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas, ni siquiera parpadeas Malaguaña sal de rosa, besar tus labios quisieras Malaguaña sal de rosa, y decir de niña hermosa Eres linda y es siquiera, eres linda y es siquiera Como el candor de una rosa, y decir de niña hermosa Eres linda y es siquiera, allahí Eres linda y es siquiera, como el candor de una rosa Y es siquiera, como el candor de una rosa Y ese es siquiera, como el candor de una rosa